Ante las crecientes lluvias reportadas en varios municipios de Guanajuato, el Sistema de Salud Estatal informó que está atento y con vigilancia epidemiológica constante para evitar la reproducción del dengue en azoteas y patios. El secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, dijo que para ello se realizan estudios de entomología en los 46 municipios para identificar larvas de moscos. Agregó que el mosco transmisor se reproduce en agua limpia y estancada, incluso en una corcholata pueden acumularse bastantes moscos y reproducirse. Hasta el momento reportó que Guanajuato continúa sin casos de dengue gracias al trabajo de las brigadas. Explicó además que el mosco Aedes aegypti, transmisor de estas enfermedades, habita de manera habitual en prácticamente todo el estado. De ahí la importancia de las estrategias de control del vector que están encaminadas a reducir su densidad y con ello disminuir el riesgo de transmisión. Daniel Díaz destacó que la principal estrategia de control se centra en la eliminación de criaderos, lo cual involucra la participación y colaboración de la sociedad al atender las recomendaciones del Sistema de Salud de Guanajuato siguiendo la estrategia de lava, tapa, voltea y tira, ya que sin criaderos no hay moscos y sin moscos no se transmiten dichas enfermedades. Actualmente se realiza captura de mosquitos en los municipios de León, Celaya, Irapuato, Acámbaro, Silao, Juventino Rosas, Salamanca, Valle de Santiago, Moroleón, Yuriria y Guanajuato. Para Noti 13, Gaby Bárcenas.